Mírala cómo se va, ay de mí y dijo que me quería Mírala cómo se va, ay de mí y dijo que me quería Muy buenas, Argentina. Bueno, aquí estamos con Daniel, que bueno, ha sido todo una sorpresa. Yo no sé cómo definirlo a Daniel, si va a ser un carrillero, si es un show cooking, si es un emprendedor. Sabemos que es argentino, es lo único que sabemos de él por ahora. A ver que nos cuente. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Silvia? Muy bien, muy bien. Por suerte acá disfrutando, porque claro, es un emprendimiento que yo vengo amasando desde hace muchos años, pero es un emprendimiento que tiene una base, donde yo estoy de alguna manera con soportes desde otros ámbitos, ¿no? Que me vienen como guiando. Ah, perfecto. O sea que no vengo prácticamente solo en esto, ¿no? Bien. Pero se ve inducido por esa gente, ¿no? Bien. ¿Cómo te definís, Daniel, como un showman, como un parrillero, como un show cooking, un cocinero? Hablar, contanos. Yo creo que más que nada me defino como un cara dura. Fácil, así nomás. Así de fácil. Un cara dura que tiene los pies sobre la tierra, que sí es verdad, sabe lo que hace, ¿no? Yo sí no voy a dar ningún paso en falso, sin antes estar bien asentado. Todo lo que vengo haciendo es volcando toda mi experiencia, todo lo que he aprendido. En este proyecto nuevo, ¿no? Exactamente. Que se llama ASARTE. ASARTE, sí. ¿Cómo? ¿Por qué este nombre? Bueno, porque de alguna forma yo quería transmitirle a los españoles y a la gente, inclusive a los argentinos también, ¿por qué no? Más allá de que nuestra cultura ya es masiva, ¿no? Nuestra cultura culinaria. Pero que hay cosas que, inclusive, desconocen. Entonces, me gustaba transmitirle lo que yo había aprendido a lo largo de todos estos años. Es una mezcla de asado y arte, me imagino. Exactamente. Que ahí viene un poco la palabrita, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la idea fue esa, inclusive el arte. ¿Por qué? Porque mi idea era fusionar la comida, que siempre va muy bien de la mano, con el arte, con respecto al arte en cuanto a la música, en cuanto a la plástica, en cuanto al teatro. Ahora, la cocina ya de por sí, ¿qué te parece? Es arte, ¿no? Ya de por sí, por naturaleza. ¿Cómo lo pensás? ¿Que sí? Yo creo que sí, sí. Obviamente. Inclusive, cualquier persona que no esté formada profesionalmente para hacerlo, si lo hace con el alma y lo hace con corazón, termina siendo todo artesanal. Decime, aquí estamos con verduras y estamos con un costillar enorme, que bueno, que lo estamos grabando y está en la foto también. A ver, tu cocina y este emprendimiento, ¿se trata de cocina argentina, española, ambas? ¿Cómo es esto? Porque hoy tenemos costillar, pero ¿seguirá este tema así de la carne? Sí, por supuesto, claro que sí, de eso se trata. El proyecto, inclusive la base del proyecto es esa. Es hacer un programa donde se emplee todo lo que es el sistema y las formas nuestras, auténticas argentinas, pero con todo material autóctono de España. De España. Ah, o sea que es una mezcla de ambas, ¿no? Exactamente. Y vas a viajar por toda España, por lo que me has contado. Esa es la idea que tenemos y que se ve las propuestas que tenemos, ¿no? Por eso salió el proyecto también, porque salieron, todo nos indujo a tomar esta iniciativa, porque claro, empezaron a llover propuestas. Bien. Dijimos, bueno, ya estamos embarcados. O sea que sos un emprendedor nato, es por lo que veo. Y Vida de Campo también se une con todo esto, que es otro proyecto de lo que has estado trabajando. Yo con Vida de Campo lo llevo en el corazón, porque fue con lo que empecé hace ya 14, casi 14 años. Empecé con Vida de Campo como un emprendimiento familiar. Eso me sirvió como peldaño. Yo me armé, gracias al Ayuntamiento de Málaga, un sitio que ellos me dieron para gestionar un campo. Era un recreo. Y justo en el centro del recreo, yo a pulmón, todo lo puedo decir bien abiertamente, y con la ayuda de unos pocos amigos, un restaurante muy campero, muy de campo, pero con... Que se llamó Vida de Campo. Vida de Campo. Justamente. Exactamente. Y ahí viene el nombre de tu proyecto. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Y con, vamos, con un encanto increíble. Decime, Daniel, ¿este proyecto lo harías también en Argentina? Así como lo estás encarando acá en España? Sí, sin ningún problema. Claro, yo todo lo que vengo a traer acá no es ni más ni menos que nuestra propia cultura y cosas que yo aprendí estando allí. O sea, yo empecé caminando los mataderos con diez años. Este, por lo cual también conozco lo que es la cocina nuestra desde el punto de vista comercial, que muchas veces, a veces la gente, inclusive los argentinos, no sabemos que no es lo mismo, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, para ir cerrando la entrevista, a todos los argentinos que nos están mirando a través de este programa, a ver, ¿qué mensaje le darías? Bueno, por ejemplo, como por ejemplo darle siempre el mensaje mío para los argentinos, que tal vez estén un poquito no sabiendo qué hacer, inclusive que estén viendo que en otros países se está viviendo, inclusive, mejor que en Argentina, que no bajen nunca los brazos, que siempre hay una puerta abierta, pero que hay muchas cosas que tuvimos, que tenemos que cambiar. Por ejemplo, nuestro propio chip, ¿no? Ese típico chip argento que tenemos nosotros innato dentro. Y tenemos que adaptarnos a los lugares donde nos vamos. Inclusive, si no nos vamos a ese sitio, a veces tomar de ese lugar ese ejemplo e incorporarlo a nuestra forma de vida, para que no todo sea, cambiar muchas cosas por las cuales nosotros como país llegamos a estar en el lugar donde estamos, ¿no? Desgraciadamente. Pero yo creo que si nos empezamos a concienciar y a tomar conciencia de que hay cosas de las cuales estamos equivocados, a ser un poquito más tolerantes con el prójimo, uno con otro, no siempre pensar que el otro lo hace a propósito, que el otro lo hace por mala leche, ¿no? Sí, sí, es un poquito lo que pasa. Yo creo que eso nos lleva a que nosotros cambiemos primero el chip. Y después de cambiar el chip... Largarse... Largarse a un proyecto. Entonces, eso es la base. Eso va a ser lo que nos va a dar el empuje para decir, joder, macho, perdón por la expresión, esta es muy española, me salió, lo siento, yo que soy súper argento. Esto es lo que me solidificó, esto es lo que me sirvió a mí para estar en tal sitio. Y yo creo que, no a mí solo, sino a quien tenga de alguna manera y que acepte mi consejo y las ganas de hacerlo diferente, lo puede hacer perfectamente. Bueno, muchísimas gracias por este mensaje para todos los argentinos, tanto de Argentina como los argentinos que nos están viendo también en España. Y que sea una lección de vida y una forma de seguir adelante, no sé si copiando, pero haciéndolo cada uno a su manera. Te agradecemos muchísimo, Daniel, por este espacio y porque sabemos que te estaban requiriendo aquí... No, para nada. ...toda la gente que te está mirando. Yo estaría, vamos, estoy encantado de poder compartir con ustedes, inclusive con mis pares, ¿no? Con los argentinos, yo siempre me vuelco con ellos, inclusive con los chicos, mucha gente que se está viniendo para España por el tema, por la situación y demás, inclusive intentando ayudar de alguna manera. Te agradecemos muchísimo todo esto y esperamos verte a ver cómo sigue este proyecto de Asarte. Muchas gracias. Un saludito. ¡Chau! No, Biura Música Comienza a pechar la gente al llegar... Comienza a pechar la gente al llegar... Música